Buenas tardes, Presidente Nicolás Maduro, Ministro Marco Torres, Gobernador Adolfo Pereira. Continuamos el operativo de infraestructura en plantas y estaciones de bombeo. Para el día de hoy tenemos trabajos aquí en la planta UPA Guarico, una unidad de protección de agua compacta que trata el agua para la producción de Guarico del municipio Morán. Un poco de retraso en las actividades programadas debido a las intensas lluvias caídas en la mañana. A esta hora, a las 2 y 45 de la tarde, retomamos las actividades con las labores de desmalezamiento. Quedando entonces pendiente para el día de mañana continuar con la misma jornada, atendiendo lo que es el área de luminaria, trabajo de luminaria, trabajo de pintura general. Y para el día lunes complementaremos la labor de mantenimiento con la limpieza de sedimentadores y filtros. Así mismo tenemos una segunda cuadrilla, un segundo frente de trabajo en la estación Dos Cerritos. La cuadrilla de mantenimiento del sistema Alto Tocuyo realizó el mantenimiento al transformador número 1, transformador de potencia de 6.5 MVA, en donde logramos hacer la sustitución de todas las empacaduras y la instalación de un pararrayo. De esta manera recuperamos el respaldo de los transformadores de potencia, lo cual se va a requerir para cuando tengamos ya en servicio la cuarta línea de bombeo próximamente en el plan de recuperación y estabilización de la estación Dos Cerritos.